Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos malas noticias, se puede decir. Intel anuncia el retraso de los 7 nanómetros, lo que comienza la sospecha de que los 7 nanómetros estarían rotos. Así que lo vamos a revisar, intro y comenzamos. Así es amigos, salió la noticia acá, lo vemos en Tom Hardware por ejemplo. Intel 7 nanómetros están rotos. Compañía anuncia retraso. De mal a peor. Veamos qué dice. Intel anuncia hoy día en... Su ingreso, qué sé yo, a ver, vamos a ver si lo traducimos con Google. Sí, tradujo bien. Intel anunció hoy que su lanzamiento de ganancia del segundo trimestre de 2020 ahora han retrasado el lanzamiento de su CPU en 7 nanómetros. En 6 meses en relación con su fecha de lanzamiento previo planificada, el comunicado de prensa de Intel también dice que los rendimientos de su proceso 7 nanómetros ahora están 12 meses por detrás de los objetivos internos de la compañía, lo que significa que la compañía actualmente no es capaz de producir su proceso de 7 nanómetros de una manera económicamente viable. Se vienen los lloros chicos, se vienen los lloros. El director financiero de Intel, George Davis, indicó anteriormente que la tecnología del proceso de la compañía retrasaría a sus competidores hasta 2021, hasta que llegaran los 7 nanómetros en 2021. Y la empresa recuperaría el liderazgo con su proceso de 5 nanómetros en un momento indefinido. Como dijimos en nuestro día analista en mayo de 2019, mira, este no será el mejor nodo que Intel haya tenido. Será menos productivo que el de 14 nanómetros, menos productivo que el de 22 nanómetros. Pero estamos entusiasmados con las mejoras que estamos viendo. Y esperamos empezar el periodo de 7 nanómetros con un perfil de rendimiento mucho mejor que el que comienza a fines de 2021. Este plan para recuperar una posición competitiva ahora obviamente ha cambiado debido al retraso de 7 nanómetros. Intel habría planeado acelerar la entrega de sus nodos de 7 nanómetros para compensar la baja de los 10 nanómetros. Y no funcionó, digamos. O sea, no pudo acelerar 7 nanómetros para llegar a cubrir la brecha de los 10 nanómetros. Eso fue en el fondo lo que pasó. Y bueno, eso trajo consecuencias. AMD supera a Intel en bolsa por primera vez en 15 años. Brutal, amigos. Brutal lo que está pasando en el mundo del silicio. NVIDIA superó hace no mucho a Intel. AMD supera a Intel. Samsung superó a Intel también. Intel hoy en día es la cuarta empresa en el mundo del silicio. Y quizás por eso se fue. Jim Keller renunció, ¿cierto? No se sabía por qué. Muchos especularon que Jim Keller había pedido fabricar en TSMC para ser más competitivo. Intel le habría dicho que no. Y que no sé qué, no sé cuánto. Y... Por ahí va, amigo. Jim Keller tiene que haber peleado con los dirigentes de Intel. por los lineamientos estratégicos que estaba tomando la compañía. Y... Y terminó con la salida de Jim Keller. ¡Buf, buf! ¿Qué significa esto para nosotros? Es malo para los consumidores. Porque AMD va a poder coser y cantar. Y va a poder... No necesariamente tiene que hacer procesadores baratos para competir. Va a poder llegar y va a poder vender, por ejemplo, la generación de 4000, Ryzen 4000. La va a poder vender más cara que lo que está vendiendo Ryzen 3000 hoy en día. Y no va a haber ni un problema. Lo que pasó con Treadripper 3000 sobre Treadripper 2000. Y lo mismo que hizo Nvidia con la RTX, la generación 20. O sea, tenían la 2080 Ti en el mercado. La 1080 Ti en el mercado. Tenían muchas. Y en vez de lanzar la 2080 Ti al mismo precio de la 1080. Lanzaron toda la generación por el precio que ya estaba la 1080 Ti. Pasó lo mismo con Treadripper 3000. Y ahora AMD va a empezar a aprovecharse, digamos, de las circunstancias. Y va a empezar a hacer lo mismo. No son buenas noticias. Ya son dos procesos rotos los de Intel. Esperemos que este no esté tan roto como el de 10 nanómetros. Aunque el de 10 nanómetros algo está entregando en procesadores de laptop. Viene de Tiger Lake, que no se ve tan mal, digamos. Pero, uff, 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 uff. Hay que estar vigilante con esta noticia. Que puede ser un mazazo a Intel. En todas sus previsiones futuras, digamos. Y en su capitalización bursal, que como ya está pasando, digamos. Y en sus proyectos de inversión. Y un terremoto interno en la compañía de manera importante. Así que los dejo con esa noticia, amigos. Y nos vemos en un siguiente video con más. ¡Suscríbete al canal!